Lindo ojos y linda boca Imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas que tu me provocas Y en el baile todos te buscan Ella es soltera y siempre busca estar de par Viajar, disfrutar, la joda se le hace fácil Ella nunca paga una copa, se bufiora Que me aloca y me sofoca sin su poder Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el nombre provoca Se muerde la boca, me mira y se toca Y yo pues un tonto muñeco mazoca Y que yo quiero que me quiera y no me quiere querer Esperaron dos horas y no se atalona Se pierden ya sola buscando a hacer El calor, ardiendo en sensación, compasión Nos besamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí me explico mi obsesión El poder es la niña, ahora da ese olor El calor de verano, ardiendo en sensación Compasión, nos amamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí explico mi obsesión Ella me seduce, me agarra de la mano en la pista me conduce Se apaga la luz, se apaga la luz, se apaga con la distancia, se reduce Ven, acércate mami, no tengas miedo Mueve esa cadera como si fueras fuego Y aquí me quema, me quema la luz, se apaga la luz, se apaga la luz Sobró la altura de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación, compasión Nos besamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí me explico mi obsesión Tan poder esa niña con la pasión Ella no es soltera, siempre busca hasta de party Viajar, disfrutar, la joda se le hace fácil Ella nunca paga una copa Sé doctora que me aloca Y me sofoca sin su poder Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que el hombre provoca Se muerde la boca, me mira y se toca Y yo pienso tanto, muñeco mazoca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Esperaron dos horas y no sea tal hora Se pierde ya sola buscando placer Sofro una ola de calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación, compasión Nos besamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí me explico mi obsesión Poder esa niña con la pasión De calor, de calor, de verano Ardiendo en sensación, compasión Nos amamos en la cama, es pura acción Y en la disco hay atracción Y aquí me explico mi obsesión Y ya me seduce Me agarra de la mano en la pista me conduce Y se apaga la luz Cuanto como a poco la distancia se reduce Ven a sacarte, mami, no tengas miedo Mueve esa cadera como si fuera fuego Me pego y me quemo Ven a verte conmigo, te haré sentir el cielo ¿Qué quieren? ¡Bit ya! ¡Esto es! ¡Tubia para todos! ¡Tubia para todos! Desproducciones Kelly Pro Music